Están amonestando lo que le queda a este encuentro y lo que se tiene que cuidar a este jugador. ¡Gol! ¡Cristiano Ronaldo! Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo. Y no jugó por el contrario. Yo creo que merecido, del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante.